Bienvenidos a la fiesta más esperada de este año. En los Premios Billboard, la música llega a otro nivel con las increíbles presentaciones de Gloria Trevi, Prince Royce, Gabito Ballesteros, Chencho Corleone, Proyecto Uno, Fuerza Régida y la lista continúa. Gracias. Premios Billboard, domingo a las 10 de la noche por Telemundo Internacional. ¡Gracias!